Quisiera saber cuánto tiempo más podría aguantar Sin gritarlo a los cuatro vientos, sin morir en el intento de salvarme Tanto me quisiste, tanto lo pediste Y me dejaste solo, sin ningún trono Tanto lo querías, pero sabías que no podías Por mucho tiempo ocultar esa forma de decir Cómo me duele saber que nunca podré estar contigo No más de lo que imagino Cómo me duele saber que nunca podré estar contigo No más de lo que imagino Sigo entiendo las palabras, sigo creyendo en las que no dijiste Pero si esperaba un segundo más, se te iban a escapar Las mentiras que dijo tu boca Al final mi cordura tenía razón Pero quería que mi corazón empiece a actuar Y empezó a matarme Tanto me quisiste, tanto lo pediste Y me dejaste solo, sin ningún trono Tanto lo querías, pero sabías que no podías Por mucho tiempo ocultar esa forma de decir Cómo me duele saber que nunca podré estar contigo No más de lo que imagino Cómo me duele saber que nunca podré estar contigo No más de lo que imagino Cómo me duele saber que nunca podré estar contigo Cómo me duele saber que nunca podré estar contigo